¿Qué tal gente? El día de hoy les traigo un nuevo video y no es nada más y nada menos que la Criobye. Esta Criobye incluye a Cortana, Cortana en pequeñita, como un holograma, pues es que es un holograma, Master Chief y tres armas. Esta pieza me costó a mí algo de trabajo conseguir, ya tenía tiempo buscándola y tuve la suerte que cuando la pude conseguir, pude conseguir dos de ella. La cápsula se puede abrir y podemos meter a nuestro querido John sin ningún problema. Incluye tres armas que vienen siendo el Sticky, un rifle de batalla y un rifle de asalto. ¿Qué tanto puedo agregar de este set? Es un set que nos recuerda a la escena introductoria de Halo 4 y a la escena final de Halo 3 en legendario, cuando John se mete a la criocápsula. Claro que este set está fielmente basado a Halo 4, pero también hace referencia a la última escena de Halo 3 en la Forward Untold Down. Tiene sus detalles, quiero pensar yo, parece que intentaron como unos reflectores, pero pues obviamente no son reflectores. La cápsula viene impresa con el 16, con estas señales de aquí, estas piezas vienen, no es calcamonía, ya vienen impresas. Y aquí donde tenemos la representación de nuestro Spartan, también viene impresa en un azul muy detallado. Nuestro John tiene el visor muy dorado, brillante, se me hace que se ve genial, viene en un verde oscuro. Se confunde mucho con la serie de Microfliet, pero este viene más oscuro, viene con su Cortana. Y en el set traía el Sticky en la mano y a mí me agrada como se ve con su Sticky. Como pueden apreciar, la verdad es una... Realmente no hay muchas figuras de John de Halo 4 y de nueva articulación no salieron, que me hubiera gustado mucho ver la nueva articulación. Y les reitero, si pueden conseguir este set, anda rondando ahorita su precio más o menos los $350, $400. Si lo pueden conseguir, consígalo porque se están acabando, ya casi no he visto muchos ni publicados, ni en tiendas físicas que tengan series. O sea, que tengan sets viejos, no lo he visto, la verdad. Y es un set que cualquier coleccionista quisiera tener en la colección. Yo a este set sí le doy un 10 de 10 porque me gusta mucho su representación. Y pues amigos, sin más cargar, eso sería todo. Como siempre les digo, si este video les gustó, denle like, por favor. Y suscribiéndose me ayudarían mucho a yo traerle muchos más videos como estos. Sin más cargar, nos vemos.